Sí, no se nos puede olvidar de dónde venimos, de todo el estrés que venimos acumulando. No podemos pensar que porque ahora tengamos partidos entre semana venimos de acumular mucho cansancio, muchos partidos. Estrés es la obligatoriedad de sacar adelante los partidos. Entonces, bueno, viajes, viajes dobles, mucho bus, todas esas cosas cansan. La mente también hay veces que tiene gente, sus situaciones personales, individuales, que hay veces que es difícil de abstraer y todo eso genera que tengamos ahora mismo esta situación que se nos ha acumulado. Además, es la misma posición. Unai está bien, está perfecto. Y Marco, pues vamos a esperar que hoy le hará una prueba. Al principio sus sensaciones son buenas, pero bueno, un poco también dada la situación que teníamos de alguna falta de efectivo, pues hemos reservado un poquito hasta esperar a ver lo que nos dice hoy. Sí, encima que es un equipo que juega así, ya en el partido de día lo vimos, ellos saben jugar. Quizás ahora, es verdad que en los últimos partidos, a lo mejor son un poquito más verticales, no buscan tanto a lo mejor esas situaciones de primeros pases o generar con muchas superiores por dentro. Es un equipo con buenos mediocentros, con muy buenos atacantes y encima pues una defensa súper experta, ¿no? Y yo creo que alguien de admirar, ¿no? Como César Caneda, que tiene mis años y está ahí dando el callo y demostrando mucho, ¿no? O sea, que creo que es un equipo difícil. A veces esa irregularidad que ha tenido tiene que ver un poco porque juegan de cara a todos los partidos y me espero un partido complicado. Sinceramente, de los más difíciles que vamos a tener ahora mismo. A mí me gusta que los jugadores de la cantera, cuando estén con nosotros, yo creo que el momento que ellos tienen para jugar es estar. Si no, es muy difícil, ¿no? Hay que verles cómo se relacionan los unos con los otros. No es lo mismo desequilibrar a Paul Moreno que a otro jugador de otra categoría e ir viendo las diferentes posibilidades que nos dan en el sistema de relaciones. Y eso es precisamente un poco lo que queríamos ver, ¿no? Que se pueda ajustar un poco con los mediocentros, con los extremos, con el diferente tipo de las capacidades que tienen esa media punta o ese delantero. Ver cómo podemos ser un poquito mejor, ¿no? Y sobre todo tener las alternativas. Yo creo que esa es la posibilidad. Tú has comentado que es verdad que la baja de Pablo para nosotros es una baja muy sensible. Pero es verdad que el equipo, los tres partidos que él no jugó ni un minuto, pues lo sacó adelante, ¿no? Decidimos que fuera con Borja en un principio, salvo el primer partido de liga que se jugó Manu Justo en esa posición, que tampoco está ahora, por lo que no está. Y bueno, yo creo que un poco por lo que hemos ido viendo, las sensaciones, es la decisión que vamos a tomar, sabiendo que tenemos la alternativa siempre, porque los partidos muchas veces empiezan de una manera y terminan de otra. Es un jugador, la verdad, que es interesantísimo. Es lo más parecido a ese jugador versátil en esa última línea que quizá nos pueda hacer falta, un poco encima por las necesidades que tenemos en esa posición. Es un chico que me gusta la mentalidad que tiene, ¿no? Que al final es algo que tenemos que valorar en los chicos jóvenes. Es un poco, yo creo, lo que nos ha demostrado Mantilla, ¿no? A la hora de renovarle. O sea, es que yo quiero gente con esa mentalidad, ¿no? Más allá de que después tengas una edad más joven para mejorar, más allá de que tengas adaptación a otras posiciones, esa mentalidad de mejora, de no sentirte superado por el entorno, no sentirse superado por las circunstancias. Y esa sensación me da él, ¿no? Más allá de que juega. Está jugando muy bien, tiene llegada, tiene esa versatilidad, y viene convocado y entiendo que encima por cómo estamos, pues seguro con posibilidades de tener minutaje, como cada vez que viene algún jugador de ellos, de verdad, es porque de verdad tienen opciones de jugar. Después no somos adivinos, no sabemos cómo sale el partido, eso está claro.